Lucía Chávez Durán, de 64 años, en Benito Juárez. Quiero decirle a Aris que le pida a Héctor que la deje cantar. A mí sí me gusta su voz. Hay artistas que tienen más estilo que vos y así triunfan. Héctor, déjame cantar. Pero, pero... Impasión, a tu ruego. ¿Por qué no te lo pide, por favor, de entrada? Oye, ¿no le habrán enseñado en su casa a dirigirse con respeto? Sí, a mis canas. ¿A quién sea? A pedir las cosas, por favor, que en su casa no habrá nadie que dirá, chínseme fue eso. ¿Qué? ¿Qué? Otra vez. ¿Tengo una segunda oportunidad para rogar? Bueno. Sí. Héctor, escucha por su radio. Cruza tus manitas. Sí, sí. Para rogar. Frente a ti. Sí. Para pedir. Escuche por su radio. Para suplicar. Como una oración. Héctor, déjame cantar, por favor. Bueno, ándale. Quince años tenía Martina cuando su amor me entregó. A los dieciséis cumplidos, una traición me jugó. Y estaban en la conquista cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color. Morada ya. Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. De quién es esa pistola, ¿de quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relincho? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó. Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. Yo pa' que quiero caballos, si caballos tengo yo. Lo que quiero es que me digas, ¿quién en mi cama durmió? En tu cama, Naiden, duerme cuando tú no estás aquí. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. Y la tomó de la mano, a sus papás la llevó. Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó. Llévatela tú, mi yerno, la iglesia te la entregó. Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. Inca, grita de rodillas, nada más. Psh, 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 psh. Pues no más seis tiros le dio, el amigo del caballo, ni por la silla volvió. Así como López Obrador era un peligro para México, esta es una vergüenza para el país. Y hay que pedir que la proteja, esa institución que nombra a los pueblos mágicos y los valores que deben respetarse. ¿Cómo se llama? ¿La UNESCO? Sí. Hay que darle denominación de origen. Sí, sí. Entonces, patrimonio de la humanidad. Ándale. Eso, Homero. Patrimonio de la humanidad. Uy, tan importante la ves. Pues es que, ¿ustedes se acuerdan de un libro que se llama Elogio a la locura? ¿Cómo se llama, Fred? Esta lo representa... Esta nomás es la locura, no hay un... No, y tú estás muy contenta, Aris. Ah, la verdad sí. De que la gente participe y te censure o al contrario te vierta elogios. Pues el chiste es hacerles pasar un rato agradable. Ah, de eso se trata nomás. Pero si escalas y llegas a ser gran triunfadora... Imagínate. Ahí vamos, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. De mochas, porque aquí fue tu cuna. Y los que la pasan desagradable, ¿esos qué? Bueno, pues, los perros ladran, sigamos cabalgando, habrá que decir. Es una frase inventada esa. ¿Quiere hacer enojar a su señora? Llévele serenata con Aris. Ay, sí. Pero la van a pagar todos los vecinos. Para una serenata, sí, hay que promoverla. Más falta que se contente, ¿eh? Y que dámela de vuelta. Desde Elaya, Guanajuato, José Mancera Mancera, 60 años. Felicito a todo el equipo. Pero en especial a Aris, ya que tiene un estilo muy diferente y especial. Nada que ver con las otras cantantes. Gracias. Gracias. Guadalupe Solís González, 62 años, de Tecama. La señorita que acaba de cantar Aris, canta mejor que la Irma Serrán. A mí me encanta su programa. Es bien lindo. Es muchacha muy simpática. Que siga cantando y que no haga caso de los malvados. Uriel Valencia, Aris, qué bonito cantas. Yo no quiero divertirme solamente contigo. Me gustaría que te dejen cantar así, bonito y bien, como lo hacías antes. Recuerda a Germán Valdés que cantaba de broma, pero también en serio.